Bailar, oye al respecto Masterboy El Frem Baby Selección El audio más mamalón Ahora vamos a poner una cumbia editada Para que usted la escuche Para que usted la baile Ese tema se los vamos a dedicar a los ingenieros de iluminación Al ingeniero de humo Al ingeniero de pantallas Y al ingeniero de audio Súbelo Masterboy ¡Aca la tenga! ¡Masterboy! ¡Ven a ver cómo se baila! ¡Está bailando! ¡Ven a ver mi hermosa Analia! ¡Está bailando! ¡Todos los chicos patria! ¡Potita de miel! ¡Oye! ¡No me hay más termón! ¡Fue la vaca morelos! ¡Pap! 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 ¡Felicidades Martínez! ¡Master Boy! ¡Esa noche a Región Sonidera! ¡Te ves! ¡Felicidades Master Boy! ¡Rainsey Can Sonidero se ve! ¡El amigo Mario! ¡Y su esposa Jessy! ¡Ya nos trajo a Región Sonidera se ve! ¡Alfredo Vález! ¡Welcome! ¡Muchas gracias! ¡Sabroso! ¡Alfredo Vélez! ¡Sin acción! ¡Vámonos! ¡Master Boy! ¡Esa noche para el tío Zorrillo! ¡Contén! ¡Fondido Master Boy! ¡Vamos con una tuna y el maíz! ¡Ve conocido por todo el país! ¡El famoso Peewee! ¡Y anda el ingeniero favorito! ¡Toda la empresa Ramírez! ¡Contén! ¡Fondido Master Boy! ¡Vámonos! 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 ¡Ya no es homie! ¡Para el combi! Máster Boy Máster Boy Máster Boy Alfredo Vélez En acción Para el patrón Para el patrón de México En Estados Unidos también Sonido monje Allá en Grajanes Máster Boy Máster Boy Máster Boy Para los señores brutos Van en el centro de Puebla Amido Máster Boy Máster Boy Alfredo Vélez En acción Máster Boy Máster Boy Máster Boy Máster Boy Pasa Jimmy Fony Chamangus De la 24 Charlie Cholin de Benca Para José Liga Esparta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!